Vente, vamos a bailar Que el ritmo ya va a empezar Si lo bailas pegadito, apretadito Te va a gustar Vente, vamos a gozar Con tu morrita a bailar Si lo bailas pegadito, apretadito Te va a gustar Checa que, checa que, checa que, checa este ritmo Como lo baila Muy pegadito Checa que, checa que, checa que, checa este baile Paso a pasito Apretadito Vente, vamos a bailar Que el ritmo ya va a empezar Si lo bailas pegadito, apretadito Te va a gustar Vente, vamos a gozar Con tu morrita a bailar Si lo bailas pegadito, apretadito Te va a gustar Checa que, checa que, checa que, checa este ritmo Como lo baila Muy pegadito Checa que, checa que, checa que, checa este baile Paso a pasito Apretadito Checa que, checa que, checa que, checa este ritmo Como lo baila Muy pegadito Checa que, checa que, checa que, checa este baile Paso a pasito Apretadito Apretadito Checa que, checa que, checa que, checa este ritmo Como lo baila Muy pegadito Checa que, checa que, checa que, checa este baile Paso a pasito Apretadito Checa que, checa que, checa que, checa este ritmo Como lo baila Muy pegadito Checa que, checa que, checa este baile Paso a pasito Apretadito ¡Gracias!